El 20 de agosto de 1977 comenzó el más largo viaje de la historia de la humanidad. Ese día, la NASA lanzó dos naves al espacio, la Voyager 1 y la Voyager 2. Tenían una doble misión. Por un lado, explorar las zonas más alejadas del sistema solar. La misión Voyager captó la esencia de los descubrimientos científicos. Fue la mayor exploración del siglo XX, quizá de todos los tiempos. Y después, surcar eternamente el espacio interestelar transmitiendo un mensaje de la Tierra. Una grabación de nuestras voces. Nuestra música. Nuestras imágenes. Por si algún día, otros seres inteligentes encuentran la nave en algún punto del universo. Decían, si encuentras esta nave abandonada, debes saber que la hemos hecho nosotros, que somos así. Salir al espacio es una gran metáfora de salir de uno mismo y salir de este planeta. Es una empresa espiritual. Esta es la historia de la misión interestelar del Voyager y de su mensaje. Narrada por los exploradores que la hicieron posible. Viaje cósmico. El proyecto Voyager era algo nuevo. La Voyager era la nave espacial más avanzada del mundo cuando se lanzó. No me gusta antropomorfizar las naves espaciales. No les gusta. No sé si me entiendes. Pero sí es verdad que tienen personalidad. La Voyager no es solo una nave espacial. Es un ser con inteligencia. Medio robot y medio humano. Lleva nuestros sentidos hasta mundos lejanos. Yo fui una de esas personas privilegiadas que pudieron participar en la explotación del sistema solar con el Voyager en los años 80. Y para mí fue una experiencia trascendental. El proyecto Voyager fue un paso vital en la exploración del espacio exterior. Las dos naves gemelas Voyager fueron construidas en el laboratorio de propulsión a chorro o JPL y las lanzó la NASA en 1977. Y que ocurriera como ocurrió y cuando ocurrió es un pie de página histórico maravilloso por la alineación de los planetas en ese momento. Una vez cada 175 años, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno están en una posición que permite enviar una nave espacial de uno al otro. De forma que se podría enviar una nave hasta Neptuno. Y lo especial del caso del Voyager es que una de esas alineaciones se produjo en 1977. Y se dio justo en el momento en que los Estados Unidos consiguieron la tecnología necesaria para aprovechar la ocasión y tener éxito. La alineación anterior se había producido en 1801 y la siguiente sería en 2153, cuando el mundo ya sería diferente. Algo que solía decir un gran amigo mío era que la última vez que ocurrió eso, Thomas Jefferson era presidente y no aprovechó la ocasión. En cuanto se descubrió esa posibilidad, se despertó el interés de la comunidad científica por enviar misiones a otros planetas. Algo que de repente era posible. Se trataba de un programa muy ambicioso. Todas las misiones que se habían realizado hasta aquel momento habían sido a los planetas rocosos más cercanos, que están más cerca del Sol y de la Tierra. Pero queríamos conocer los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que tienen muchísimas lunas, por lo que cada uno de ellos es como un sistema solar en miniatura. Teníamos literalmente decenas de mundos nuevos esperándonos que hasta ese momento habían sido solo puntitos de luz que veíamos a través de los telescopios. Fue la primera incursión científica para conocer los planetas más lejanos. La nave pasó la década de los 80 recorriendo el espacio exterior. Nos dio una cantidad de información sobre el sistema solar muy superior a la que se había reunido hasta aquel momento, y además muy rápido. Vimos cosas que jamás habríamos esperado ver. Nos dejó con la boca abierta porque encontramos cosas que no habíamos esperado. Al fin y al cabo eso es la exploración. Por eso exploramos, para sorprendernos. Y la verdad es que fue una sorpresa detrás de otra. En realidad, las Voyager han hecho dos viajes. Uno para descubrir las maravillas científicas de los planetas más lejanos, y el otro para transmitir algo sobre nosotros al futuro. En estos dos viajes participó el astrónomo y escritor Carl Sagan. Carl fue un miembro clave de los equipos científicos del Proyecto Voyager. De hecho, participó en todas las misiones de exploración espacial de la NASA durante sus primeros 40 años. Yo tuve la grandísima suerte de conocer a Carl, que me dio una clase gloriosa durante 20 años sobre el funcionamiento de la ciencia. También trabajé con él en el mensaje más imperecedero que se ha enviado desde la Tierra al espacio. La NASA le había pedido que creara un mensaje de música, imágenes y sonidos de la Tierra para el lanzamiento de las Voyager. La mayor parte de nosotros no hemos dejado de preguntarnos qué les diríamos a seres de otro planeta sobre nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos gustaría hacer? La grabación de la misión Voyager supuso una oportunidad para pararnos a pensar sobre nosotros como personas e intentar presentar una especie de ramillete con nuestras características destinado a alguien de un futuro lejano y de un lugar lejano que se pueda encontrar con él. Una parte de la grabación era el trabajo con sonidos que Carl me pidió que elaborara. Me pareció lo más natural comenzar con una historia lineal de la Tierra. Empecé con los grandes sonidos geológicos de la formación de la Tierra. Efectos meteorológicos. Y poco a poco, pasar a la historia de la vida en el planeta. Y por último, introducir a los humanos en la historia. Y dar una idea general sobre cómo es el mundo ahora. La grabación del proyecto es un mensaje muy romántico. Contiene las primeras palabras de una madre a su bebé. Un beso. Es esa relación maravillosa entre el escepticismo y la fascinación. El escepticismo riguroso de la ciencia. Y la fascinación de estar en el universo. De llegar hasta el futuro y hasta otros seres que no sabemos quiénes son. Y es con humildad y esperanzas que tomamos este paso. Y es con humildad y esperanzas que no sabemos si hay otras civilizaciones en la milky way. Pero hay al menos una probabilidad de que en algún momento en el futuro. El Voyager fue, en cierta manera, el producto de un gran accidente histórico. Solo era posible si se contaba con el apoyo político necesario, con la tecnología y con el apoyo de la comunidad científica. La idea de salir al espacio exterior llevaba un tiempo ahí. Era una época de apostar, de prepararlo todo perfectamente para poder lanzarnos, aventurarnos y lanzarnos al agua. Una de las claves para salir al espacio es conseguir un gran impulso desde la Tierra con un vehículo de lanzamiento que puede arder dos o tres o cinco minutos. Después, solo hay que deslizarse hasta el planeta. Es en gran parte dejarse llevar. Teníamos vehículos con la potencia suficiente para llegar hasta Júpiter. Quizá hasta Saturno, en un periodo de tiempo razonable. Pero Neptuno quedaba fuera de la cuestión. La técnica que permitió que fuera posible se llama ayuda gravitacional y nos abrió las puertas del espacio exterior. De otros trabajos previos se dedujo que si se sobrevolaba un planeta adecuadamente, este serviría de tirachinas y propulsaría la nave con más velocidad. Si llegas a Júpiter en el momento adecuado y con la orientación adecuada, la interacción con la gravedad de Júpiter te pone en trayectoria para llegar a Saturno en el momento adecuado si ajustas bien la ruta. Esta reacción te relanza hacia Urano en el momento preciso, porque, de lo contrario, Urano no estaría allí y tendrías problemas. Y lo mismo volvería a pasar para llegar hasta Neptuno. Júpiter desvió su trayectoria en casi 90 grados. El aumento de velocidad fue aproximadamente de 55.000 kilómetros por hora. Por supuesto, cuesta mucho conseguirla. Para que algo reciba energía, algo tiene que perderla. En realidad lo que ocurre es que el gran Júpiter se ralentiza un poquito en su órbita, aproximadamente unos 30 centímetros cada mil millones de años. Es imprescindible que los planetas estén en la posición correcta. No sirve cualquiera. Cada planeta sigue su ritmo. Su orientación relativa está siempre cambiando. En 1976, 77 y 78, durante tres años, fue posible saltar de Júpiter a Saturno, Urano y Neptuno. Eso ocurre una vez cada 176 años. La puerta espacial se abrió durante poco tiempo. O se aprovechaba la oportunidad o se perdía. Había una sola oportunidad, pero aún así, la misión corría el peligro de no despegar políticamente. La NASA creó un grupo científico para elaborar unas recomendaciones para viajar al espacio exterior que recibió el nombre de Grand Tour o Gran Viaje. Pero en 1971, aunque hubo una aprobación provisional después del aterrizaje del Apolo, el presupuesto de la NASA no era suficiente para mantener aquel nivel de actividad. A pesar de todo ese impulso y esas expectativas, la NASA y el Congreso, y supongo que el gobierno, valoraron el proyecto y lo consideraron demasiado caro. Y se decidió abandonar el proyecto Grand Tour. Vale, hemos perdido el Grand Tour. ¿Significa eso que vamos a perder la exploración planetaria? A veces a los senadores y congresistas les gusta decir cosas como Saturno lleva ahí 5.000 millones de años. ¿Qué más da esperar 50 años para emprender la siguiente misión? Y nosotros respondemos que a Saturno le da exactamente igual. Pero a nosotros no. Nosotros vivimos ahora. Y en el JPL rediseñaron enseguida la nave para hacerla más pequeña y más barata. Los diseñadores crearon una versión a menor escala de una misión que podría llegar hasta Júpiter y Saturno. Pero, y ahí estaba la cuestión, tenía la capacidad de ir más allá. Pero no se lo dijimos al Congreso y la NASA en aquel momento. Satisfacía el requisito mínimo de llegar hasta Júpiter y Saturno. Y costaría un tercio de lo que habría costado el proyecto original. Así nació el proyecto Voyager. Me encargaron la misión de formar un equipo para el proyecto. Me sentí muy satisfecho de la selección viendo cómo salió todo. Creo que lo mejor de todo fue la elección de Ed Stone como científico jefe del proyecto. Yo jamás había imaginado que me pedirían algo así. Pero me lo pidieron en 1972. Me ofrecieron el trabajo. Y tras pensarlo un poco acepté. Empezó el viaje de mi vida. Ed era una persona dinámica, siempre en movimiento. Se movía mucho más rápido que yo. Y siempre llevaba un maletín pesadísimo con él. Era difícil seguirle el ritmo incluso físicamente. Uno de los grandes retos que tienes que afrontar es el de diseñar un sistema desde cero. Volar hasta un lugar al que nadie ha volado antes y en un entorno que no conoces hasta que llegas allí. Por supuesto, seguirle el ritmo a nivel intelectual era todavía más difícil. Ni siquiera me atreví a intentarlo. Trabajar con Bruce Murray también fue una gran experiencia. Para mi sorpresa, me eligieron como director del JPL y allí llegué el 1 de abril de 1976, cuando el Voyager estaba llegando al final de la fase de diseño y de pruebas. Hice una presentación en una reunión de la dirección. Me sentía más chulito o más seguro de mí mismo de lo que debería. Y Bruce Murray me dijo, John, escucha, no olvides que no eres científico, eres solo un ingeniero. Los ingenieros hacen el trabajo de los hombres. Los científicos, el trabajo de Dios. Es una dicotomía interesante que se da en la burocracia de la NASA. O eres un científico o eres un ingeniero. En realidad, yo soy y siempre he sido un explorador. Es interesante pensar que la humanidad siempre ha sentido curiosidad por lo que hay más allá, a la vuelta de la esquina. Creo que el ser humano siempre ha querido saber cuál era su lugar en el universo. Y hasta la era espacial tuvimos que limitarnos a observar. En realidad, se trata de conseguir cierta perspectiva sobre quiénes somos en el universo, de dónde venimos y probablemente a dónde vamos. La exploración de los planetas y el cosmos despierta nuestros instintos más elevados, nuestra necesidad de conocimiento, armonía, orden y belleza. Y nuestro futuro está en el espacio. Enviar vehículos robot a lugares donde el hombre no ha estado nunca es una empresa audaz y osada. Para empezar, los planetas más lejanos no habían sido estudiados, por eso enviaron los Pioneer 10 y 11. Probablemente el mayor riesgo era el entorno radiactivo de Júpiter. Cuando diseñamos la misión, una de las cosas que hicimos para reducir la escala del Grand Tour fue eliminar el sistema anti-radiación, porque era muy caro. Gracias a los datos de radio, sabíamos que Júpiter tenía un campo magnético muy intenso que atrapaba la radiación. ¿Una nave espacial podría soportar el sobrevolar Júpiter? Por eso antes de enviar las dos Voyager se decidió enviar dos naves exploradoras, la Pioneer 10 y la Pioneer 11, que se lanzaron en 1972 y 1973. Realizaron un descubrimiento muy importante, que fue que la radiación de Júpiter era mucho más intensa de lo que pensábamos. Si volábamos demasiado cerca del planeta y no estábamos bien protegidos en la Voyager, podría fallarnos parte del sistema eléctrico. Así que ya con el proyecto muy avanzado, nos vimos obligados a preparar la nave para la radiación. Tardamos unos nueve meses en reconfigurar y rediseñar la nave para que pudiera resistir en ese entorno. Hicimos muchos esfuerzos. Trabajamos por la noche, los fines de semana. Se hizo un gran esfuerzo por terminarlo todo a tiempo porque la fecha de lanzamiento era absolutamente inamovible. La misión Pioneer consiguió información muy importante que provocó grandes cambios en las Voyager. Y además dio a Carl, al artista Linda Salzman y al astrónomo Frank Drake la oportunidad de poner un mensaje a los lados de las dos naves Pioneer. Carl Sagan y yo nos conocimos primero por correo. Trabajábamos sobre lo mismo, sobre la naturaleza de la atmósfera del planeta Venus. Tardamos varios años en descubrir que a los dos nos interesaba la vida extraterrestre. Frank Drake fue uno de los primeros en convertir la búsqueda de vida extraterrestre en un objetivo científico respetable. A principios de los 70, cuando se iban a lanzar las Pioneer 10 y 11, Carl y yo hablamos sobre eso. Dijimos, vaya, estas naves van a salir del Sistema Solar. Van a ser las primeras en aventurarse en el espacio interestelar y viajar por la galaxia durante miles de millones de años. ¿No estaría bien enviar en ellas un mensaje? Sabemos que el Sol durará solo otros 5.000 millones de años, pero esas naves van a durar más que el Sol. Podrían terminar siendo la única prueba de nuestra existencia tras, digamos, 10.000 millones de años. ¿Qué mensaje podemos enviar? Hagamos una placa. No pudimos proponer nada más, porque solo faltaba un mes para el lanzamiento. Trataba sobre lo que pensamos que interesaría a los extraterrestres, sobre nosotros. Decía, si encuentras esta nave abandonada en un futuro lejano, has de saber que la hemos hecho nosotros. Pensamos que debíamos crear unas figuras humanas que nos mostraran tal como somos, sin ropa. Así las dibujó la artista. Y nos pareció lo más razonable. Por eso nos sorprendieron algunas de las reacciones posteriores. El Chicago Sun Times publicó en el periódico unas imágenes de la placa. En aquel momento el periódico tenía cuatro ediciones diarias. Lo gracioso es que en cada edición iba desapareciendo algo más de los genitales. En la última edición de la tarde ya eran figuras asexuadas. Algo bastante raro. En el Los Ángeles Times se publicó una carta al director de un lector que estaba indignado porque se utilizara dinero de los contribuyentes para enviar indecencias al espacio. La placa del Pioneer abrió el camino para que se enviara un mensaje más completo con las Voyager. A finales de 1976, la NASA y John Cassani, que dirigía el proyecto en aquel momento, le pidieron a Carl que se encargara del mensaje que enviaría la misión a las estrellas. Carl dijo que quería reunir un grupo de tres o cuatro personas para pensar durante un par de meses y reunir todas las ideas posibles sobre diseños para presentármelos como propuesta. Yo acepté. No me pidió demasiado dinero. Mi único recelo fue que la primera reunión del grupo, y Frank Drake era uno de ellos, se celebró en Hawái. Se celebró una reunión de la Sociedad Estadounidense de Astronomía en Hawái. Carl se enteró de que había allí una casita preciosa que se alquilaba en medio de una piscina con delfines en un hotel muy caro en Hawái. Por eso pensé, ¿se está tomando esto en serio o no? Para Carl, siempre había una relación con la ciencia. Se dio cuenta de que existía una especie inteligente en la Tierra con la que todavía no habíamos establecido contacto. Si pretendíamos comunicarnos con extraterrestres, quizá sería útil pensar en los delfines. Y fuimos a esa casita, y el tema central fue ¿qué clase de mensaje vamos a enviar con la Voyager? Carl tenía muchas ganas de meter música en la grabación, porque pensaba que sería una buena muestra del nivel de nuestra cultura y nuestra civilización. Además de ser algo que los extraterrestres podrían valorar. Entonces, ¿cómo hacerlo? A mí se me ocurrió la idea de grabar un disco. En ese disco habría grabaciones de voces y sonidos de la Tierra, y varias imágenes de personas y de la flora y la fauna, y todo el espectro de la vida en la Tierra, no solo seres humanos. Era una gran idea y seguimos adelante con ella. Se convirtió en el disco de oro. Cuando los ingenieros nos dijeron que un disco tenía una duración de mil millones de años, sentimos que éramos unos privilegiados por poder participar en la conservación de las cosas que más queríamos. Nos sentimos como si formásemos parte del comité del Arca de Noé, decidiendo qué música y qué sonidos del planeta iban a tener vida eterna durante miles, millones de años. Nos lo tomamos como una tarea sagrada y feliz. Cuando nos dimos cuenta de que podíamos enviar un disco que podría contener 90 minutos de música y muchas fotos y otra información, solo nos quedaban unos meses para prepararlo y terminarlo para meterlo en la nave. Así que lo hicimos deprisa. Fue tan emocionante que todos estábamos encantados de trabajar tantas horas al día como fuera posible y eso es lo que hicimos. Fue una época frenética y emocionante, una experiencia única que no cambiaría por nave en el mundo. Lo interesante era cómo podíamos explicar a otra inteligencia cómo había que reproducir el disco. ¿Cuál es el lenguaje común entre los terrícolas y otros seres del universo? Tendrían que ser las matemáticas o la ciencia o algo así, algo que tengamos en común. La única otra cosa que incluimos fue una aguja, un fonocaptor para el disco. Ellos tendrían que encargarse de montar un sistema de alta fidelidad, una televisión y todo lo demás. Nos dimos cuenta de que sería mejor ayudar un poco a los extraterrestres en ese punto. Por eso pusimos unos diagramas en la caja que alberga el disco. Uno de ellos indica que el disco se reproduce de fuera hacia adentro, otro indica a qué velocidad hay que hacerlo girar. mostrarles a los científicos que la civilización que tan adelante debería entender. El punto importante es que si pueden estallar a un interstallar de espacio picking up stray, derelict spacecraft, deberían poder figure out nuestras instrucciones. No puede ser tan difícil. Bueno, no sé. Si esto es de los gobiernos, esto podría ser muy guttante. ¿Vale? 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 La idea de fabricar una nave de nueva generación era alucinante para los que participamos. Todas las naves espaciales tienen unas funciones comunes. Por supuesto, tienen una misión científica. Ese es el motivo por el que se crean. Llevan cámaras y espectrómetros y distintos tipos de sensores. Estos instrumentos recaban datos de distintas direcciones a la vez y no se pueden mover. Estos sí son dirigibles. Obviamente, tienen que comunicarse y recibir señales de la Tierra, recibir instrucciones y enviar datos. La estructura más prominente es esta especie de plato blanco. Esta antena tiene que estar orientada de forma muy precisa hacia la Tierra, ajustada hasta una fracción de grado. Pero una nave espacial tiene que soportar esa carga. Eso significa que necesita energía. Todas las naves espaciales que se habían construido hasta entonces habían sido alimentadas con paneles solares. Pero queríamos diseñar una nave que superara eso. Decidimos que íbamos a usar una fuente de energía nuclear. Una característica del diseño fue que intentamos aislar los generadores nucleares que van a un lado de la nave de los instrumentos científicos muy sensibles que están sobre todo en el otro lado para que la radiación no afectase a los datos científicos. Fueron las primeras naves espaciales controladas totalmente por ordenador. Era un tipo de cerebro totalmente nuevo y avanzado con la capacidad de pensar por sí mismo, de analizar y hacer cambios. era diferente a todos los equipos que conocíamos porque no se podían llevar al taller para que los arreglaran. Porque iban a estar tan lejos de nosotros las ondas de radio tardarían en llegar. Cuando enviamos una orden hasta la Voyager que está en Saturno tarda 80 minutos en llegar desde el momento en que se emite desde la Tierra. Si la nave tiene algún problema aunque sepamos la solución instantáneamente y se la enviemos son otros 80 minutos. había sensores dobles. Todo se hizo por duplicado. Si un dispositivo no funcionaba se usaba el otro. Tenía un cerebro doble. Pero no se puede probar una nave así en la Tierra. Es imposible conseguir la gravedad cero de la manera adecuada. Por eso a pesar de todas las pruebas que se hicieron era imposible saber si todo iba a funcionar bien. Algunas cosas no se iban a utilizar hasta haber dejado atrás Júpiter incluso después de Saturno. Pero al final no fue así. El equipo del proyecto Voyager sabía que su misión era muy especial. Sabían que iban a dar un gran salto. Estaban muy centrados en todos los detalles en no pasar nada por alto. Una de las grandes satisfacciones personales que yo tuve fue la de trabajar con un grupo de gente para elegir las trayectorias de las naves. Si examinábamos todos los días en que se podría haber lanzado la nave durante la alineación de los planetas el resultado eran 10.000 posibilidades distintas. Las fechas de llegada variaban y las lunas cambiaban continuamente de posición. Se trataba de comprobar dónde estarían las lunas principales en todas las posibles fechas de llegada y elegir las que ofrecieran la mayor cantidad posible de vuelos a corta distancia y las mejores alineaciones entre las lunas. Y eso fue lo que hicimos. Cuando se terminaron los preparativos lo que hubo que decidir fue el nombre de las dos naves. Teníamos que decidir cuál sería la Voyager 1 y cuál la 2. La prensa se armó un pequeño lío porque lanzamos primero la Voyager 2. La nave que lanzamos en segundo lugar iba a llegar primero. Pensé que no tendría sentido bautizarlas por orden de salida porque lo que la gente iba a recordar era el orden de llegada a Júpiter. Por eso lanzamos la Voyager 1 en segundo lugar sabiendo que adelantaría a la Voyager 2 en diciembre de 1977 es decir tres o cuatro meses después. después de trabajar cinco meses en la misión el momento clave es el lanzamiento. Es uno de los momentos más peligrosos para la misión porque puede haber fallos. Con la Voyager 2 tuvimos ciertos problemas. era la gran aventura y si fracasaba sería un gran golpe para todos pero especialmente para la JPL y para esa clase de misiones. Había una zona de mandos donde yo estaba y a mi lado se sentaba Charlie Colgays. Estuvimos observando el lanzamiento y todo parecía ir bien. Y poco después del lanzamiento empezó a portarse mal. Hacía cosas raras. Nos llegaban señales que no entendíamos. Estábamos en la sala de control temporal en contacto con la gente del JPL todos trabajando duramente sin saber que estaba fallando. Fue duro. La nave se puso a cambiar componentes a cambiar giros y a cambiar elementos del sistema de dirección. Pasamos muchos momentos angustiosos mientras lo estudiábamos. Resultó que se trataba de pequeñas interacciones entre el sistema de control de altura y el cerebro autónomo que tenía la nave. El cerebro malinterpretaba los datos y daba órdenes incorrectas. Se comportaba como si estuviera a 5.000 millones de kilómetros de distancia. Cerró las comunicaciones con la Tierra y se puso a hacer cosas raras. Durante mucho tiempo no supimos qué pasaba. Pero al final lo averiguamos. La nave espacial hacía exactamente lo que tenía que hacer teniendo en cuenta el entorno en que estaba. Es decir, una lanzadera que se bamboleaba, que era normal, pero la nave no se lo esperaba. Por suerte la nave se las arregló sola porque la habíamos diseñado para que lo hiciera si algo iba mal. Pero nos dio muchísimo miedo. Demostraba la complejidad de lo que estábamos haciendo. Es fácil imaginar que tras esas crisis y esos nervios todo el mundo estuvo muy ansioso durante dos largos años esperando a que la Voyager 1 llegara a Júpiter para realizar el primer vuelo por las zonas más alejadas del sistema solar. Si John Kennedy no hubiera lanzado el programa Apolo para competir con los soviéticos en 1961 no habríamos contado con la infraestructura el entusiasmo y el apoyo político necesarios para algo tan ambicioso como el proyecto Voyager y habríamos tenido que esperar otros 176 años antes de volver a tener esa oportunidad. El primer objeto artificial que entró en órbita alrededor de la Tierra fue el Sputnik soviético que se lanzó el 4 de octubre de 1957 y que daba una vuelta a la Tierra aproximadamente cada hora y media. En los años 50 y 60 yo estaba en la universidad me licencié en 1957 el mismo año en que se lanzó el Sputnik algo que nos impactó mucho a todos. Recuerdo que yo salía del laboratorio y alguien dijo ¡eh! ese Sputnik debe estar pasándonos por encima y todos miramos hacia arriba y lo vimos. La gente se dio cuenta de que ese artilucio soviético había dado la vuelta a la Tierra pasaba sobre los Estados Unidos unas 10 veces al día y nosotros no podíamos hacer nada al respecto. la gran amenaza comunista que se suponía que era un mundo más atrasado de repente nos adelantaba. Nos impactó pero también nos despertó porque la mayoría de nosotros creíamos que teníamos la capacidad de ganarles la carrera a los soviéticos y eso fue el incentivo que necesitábamos. Así el espacio se convirtió en la oportunidad de hacer algo importante por el futuro. naturalmente muchos de nosotros que estábamos en una edad muy impresionable nos sentimos atraídos por ese campo. Yo era una jovencita en los años 60. El hombre quería salir del planeta. Cada vez que abría el periódico veía fotos de Venus o nuevas fotos de Marte. Entonces era algo totalmente novedoso. Recuerdo perfectamente el paseo lunar de Neil Armstrong. Estábamos todos fascinados. Algunos lloramos. Fue un momento extremadamente emocionante. El aterrizaje en la luna, el primer alunizaje del Apolo y los que siguieron cambiaron profundamente la idea de la humanidad sobre lo que el hombre podía llegar a conseguir. Fue importantísimo. No por la ciencia, eso no era lo más importante, sino por la aventura. Sin duda, era la mayor aventura que el hombre podía imaginar en ese momento. No podía evitar sentir que por ahí iba a ir el futuro. Es una de las cosas que hicieron que los años 60 fueran tan especiales. Nos estábamos reafirmando como civilización espacial. Todo eso pasó en los 60. yo crecí en esa época y sin duda me impactó mucho. Para mí, todo eso me estaba diciendo ven, esto puede ser tuyo y me lancé. Todos los que trabajamos en el disco éramos miembros de la primera generación del rock and roll. Así que a la hora de elegir un tema rock hubo grandes controversias. Queríamos elegir Here Comes the Sun de los Beatles porque parecía una melodía muy apropiada para el Weyager. Pero la compañía propietaria de los derechos del disco pedía una cantidad de dinero desorbitada por los derechos universales. El concepto de derechos universales aparece en todos los contratos, pero en realidad no significaba nada. Creo que fue la primera vez que alguien pidió realmente unos derechos universales. Al final pusimos Johnny B. Goode de Chuck Berry que era mi candidata. Yo defendí ardientemente a Chuck Berry durante ese periodo porque incluso John Lennon había dicho que sin Chuck Berry no habría rock and roll. John Lennon tenía la costumbre de meter mensajitos en el espacio que queda entre la etiqueta y los surcos de los discos de vinilo. Me gustó y también escribí un mensaje en el disco del Weyager para los músicos de todos los mundos y de todas las épocas. Desde los ocho años me ha interesado la vida extraterrestre. En 1961 a petición de la Academia Nacional de Ciencias organicé la primera reunión sobre vida inteligente extraterrestre y cómo encontrarla. Invité a todas las personas de todo el mundo que yo pensaba que trabajaban o se interesaban por el tema. A los doce. En aquella época los astrónomos no creían que existiera vida en otros planetas y mucho menos vida inteligente. Era un tema tabú por eso tan poca gente se atrevía a adentrarse en él. La idea de buscar señales provenientes de otros planetas con inteligencias más avanzadas que la nuestra era bastante extraña. Mi interés por el espacio empezó de niños leyendo libros de ciencia ficción. Obviamente despertaban tu interés sobre otros mundos y lo que puede haber ahí fuera. La conciencia de que quizá no estemos solos ha dado lugar a cierta cultura popular. La ciencia ficción ha educado al público muy eficazmente y nos alegra porque se crea conciencia sobre la posibilidad de que exista vida extraterrestre y se informa a la gente de que vale la pena buscarla. Sin embargo tiene su parte negativa y es que la ficción es más interesante si los alienígenas son malvados y los atacan y tenemos que luchar contra ellos. todos los alienígenas desde el momento en que empezamos a imaginar cómo podrían ser han sido un reflejo de nuestros temores. En los años 50 parecían una proyección de nuestro miedo a los rusos y a la guerra fría. sin embargo con el tiempo ha habido representaciones de extraterrestres muy positivas que han ayudado a crear una idea más esperanzadora sobre cómo podrían ser. siempre he pensado que si nunca has visto un caracol o si nunca has visto una mariposa ¿cómo vas a imaginártelos? Uno de los grandes descubrimientos de la ciencia es que la realidad supera con mucho a la imaginación que la verdad es más rara que la ficción solo hemos rascado a la superficie es garantizo que existen cosas más extrañas de lo que imaginamos. Es interesante que en 1977 el año del lanzamiento de las dos Voyager apareció también la guerra de las galaxias. Por supuesto es ciencia ficción crea una imagen del ser humano viajando hasta cualquier punto del espacio a velocidades increíbles y mientras ahí estábamos intentando llegar por primera vez hasta Júpiter y al espacio exterior. la ciencia ficción imagina futuros posibles la ciencia crea ese futuro. En los años 70 casi todos los científicos reconocían el interés que tenía buscar vida extraterrestre aunque sigue siendo muy difícil conseguir financiación actualmente tenemos receptores gigantes atentos a posibles señales de radio provenientes del espacio. La palabra SETI es un acrónimo anglosajón que proviene de búsqueda de inteligencia extraterrestre y es el nombre que damos a toda esta empresa independientemente de donde se realice. Todo lo que averiguamos confirma la idea de que en el espacio debería haber mucha vida y también vida inteligente. si tenemos en cuenta todas las oportunidades de la vida es muy difícil creer que estemos completamente solos en el universo. Pero no debemos olvidar que ahora mismo hasta ahora no hemos encontrado ninguna prueba de que exista vida extraterrestre por lo que debemos ser muy humildes y muy cautos sobre nuestras ideas preconcebidas sobre si existe o no y sobre si hay mucha o poca. Si alguna vez establecemos contacto con otra especie creo que nos sentiremos como cuando miramos por primera vez la cara de nuestros hijos. Es todo un misterio durante nueve meses. ¿Qué aspecto tendrán? Y cuando los vemos sentimos una sensación de reconocimiento. A una edad temprana te das cuenta de que solo tienes una vida por vivir y quieres vivirla bien. Para mí descubrir vida extraterrestre inteligente es lo más importante que puede hacer un ser humano. En el mismo momento en que la Voyager 2 llegaba a Júpiter Carl y yo trabajábamos en el programa Cosmos de PBS Televisión. Human voyages of exploration to the outer solar system are controlled so far from a single place on the planet Earth the Jet Propulsion Laboratory of the National Aeronautics and Space Administration in Pasadena, California. On Sunday, July 8, 1979 the Voyager 2 spacecraft began its close passage by Jupiter and its moons. ¿Qué es eso, Scott? Sí, sir. LACP mode is far and counter. The spacecraft had been instructed how to explore the Jupiter system by a sequence of commands radioed earlier to its onboard computers. Desde que Galileo lo vio por primera vez la gente se preguntaba qué era ese punto rojo de Júpiter y por qué llevaba ahí tanto tiempo. La mancha roja de Júpiter lleva ahí cientos de años pero la duda era ¿de qué se trata? Lo que descubrió la Voyager es que se trata de un sistema tormentoso como un huracán que en sus márgenes se mueve a cientos de kilómetros por hora. Esa gran mancha roja es en realidad uno de los muchos sistemas tormentosos que desplazan los vientos de Júpiter. Así que resolvimos uno de los misterios de Galileo. Pero Galileo también había sido el primero en darse cuenta de que el planeta gigante tenía lunas. Las cuatro grandes lunas de Júpiter se conocen como satélites galileanos porque los descubrió Galileo en el año 1610 cuando utilizó por primera vez el telescopio para observar el sistema solar y descubrió que Júpiter que es un planeta tenía sus propios planetas pequeños llamados lunas y por supuesto eso tuvo mucha importancia para convencerlo a él y a otros de que la Tierra no era el centro del universo porque ahí había otros pequeños mundos que orbitaban alrededor de otro planeta. intentamos realizar vuelos lo más cercanos posible a las cuatro lunas principales de Júpiter había especulaciones sobre si existían lunas más pequeñas pero no lo sabíamos de que las demás lunas se parecieran a la luna de la Tierra no es que la luna tenga nada malo pero es un poco aburrida es gris tiene cráteres probablemente no alberga vida no tiene atmósfera por eso existía el temor de que las lunas de los planetas lejanos fueran así pero no resultó que los satélites revolucionaron nuestra forma de pensar sobre todo en términos exploratorios de una manera extraordinaria Europa está cubierto de hielo eso lo sabíamos gracias a observaciones desde la Tierra el proyecto nos permitió descubrir que se trata de la superficie más lisa del sistema solar sin montañas ni valles solo algunas crestas bajas que parecen grietas en el hielo y eso nos indicó que Europa podría tener un océano de agua líquida bajo esa capa helada y siempre que hay agua pensamos que allí ha podido surgir la vida porque al parecer lo que la vida necesita al menos la vida de la Tierra es agua y energía y cuando las hay podría existir vida todo el mundo tiene su propio ranking de hallazgos del Voyager pero para mí sin duda la luna de Júpiter EO está entre los diez más importantes por su actividad geológica tan extrema las Voyager realizaron muchos descubrimientos importantes pero yo creo que el más importante fue que en EO la luna de Júpiter se producían erupciones volcánicas EO era magnífica tenía un color rosro dorado nueve volcanes activos hasta entonces no sabíamos que existieran esa clase de fenómenos en otros planetas eso ocurre porque la órbita de EO alrededor de Júpiter no es un círculo perfecto es ligeramente excéntrica pasa un poco más cerca de Júpiter cada vez y los efectos mareales que Júpiter ejerce sobre EO lo comprimen y hacen que la luna mantenga su calor así se alimentan los volcanes era tan asombroso que esa pequeña luna tuviera una actividad volcánica que un vez es mayor que la de la Tierra que tardamos varios días incluso semanas en aceptar que era así no debemos olvidar que la teoría generalizada en el momento en que la Voyager llegó al espacio exterior era que los satélites las lunas carecían de interés que seguramente serían demasiado pequeñas para tener actividad geológica y cuando llegamos allí descubrimos que había cuerpos celestes de pequeño tamaño incluso más pequeños que nuestra luna en los que se producían procesos internos que los alteraban que alteraban la superficie geológica fue una sorpresa enorme no podíamos saber que nuestro sistema solar era así hasta que enviamos la Voyager que nos mostró todos los detalles y los fenómenos físicos tan sorprendentes que se dan en el sistema solar desde el principio tuvimos dos criterios sobre el disco el primero era que queríamos representar la diversidad de los pueblos del mundo no solo la cultura que había construido la nave espacial y el segundo hacer un buen disco hacer una verdadera obra de arte con buena música y no con cosas incluidas por política o por populismo nada de eso la canción de boda peruana la canta una niña es la artista más joven del disco de Voyager que yo sepa cuando se grabó el disco la música de otras culturas estaba de vez en cuando salía un disco de música de algún país pero el público estadounidense no volvía a escuchar jamás otro disco de ese mismo grupo era una época anterior a la aparición de las músicas del mundo creo que el disco de la misión fue el comienzo de nuestro reconocimiento de que en este planeta se hace todo tipo de música en el caso del raga nos dijeron que había un raga vocal que sonaba como el nacimiento del universo por desgracia era muy difícil de conseguir lo busqué por todas partes durante muchas semanas y al final llamé a una tienda de electrodomésticos de Lexington Avenue en Manhattan que era de una familia de la India y allí me dijeron sí tenemos dos copias y allí me fui cogí un taxi fui a la tienda y me dijeron sí las tenemos por aquí y se pusieron a buscar en el almacén y al final la encontraron en una caja debajo de una mesa que estaba apilada al fondo del almacén y así apareció este disco que era largo para la época al escucharlo me di cuenta de que la búsqueda había valido la pena la pena le délote me daría la pena la pena de que la criticism la Germán y la pena Recuerdo la primera vez que miré por un telescopio. Tenía unos 13 años. A mi mejor amiga le habían regalado un telescopio por Navidad. Lo sacamos al tejado y lo probamos con Saturno. Era como si lo hubiéramos descubierto nosotras, porque nos pusimos a dar saltos y gritos de alegría. Fue muy estimulante. Esa fue mi primera relación con el cosmos. Mis primeras experiencias con el proyecto llegaron cuando estudiaba el doctorado. Trabajaba con las imágenes que la Voyager había enviado de los anillos de Saturno. Eso fue lo que me llevó al edificio 264 del laboratorio de propulsión a chorro, que es donde el equipo de imagen tenía su cuartel general. Es difícil describir lo que era estar allí. Todo el mundo intentaba encontrar el sentido de esas cosas que nadie había visto antes. Era todo un reto. Y también había mucha presión, porque la prensa estaba allí. Teníamos a todo el mundo observándonos. Para alguien tan joven como yo, resultaba una locura. Me parecía absolutamente increíble. Era como si el edificio 264 fuera la nave Enterprise. Llegar hasta Saturno era como aproximarse a un sistema alienígena o a un cuadrante lejano de la galaxia. Muchas de las cosas que descubrimos resultaron muy sorprendentes. Había vientos que rodeaban esos planetas, que daban vueltas a su alrededor a velocidades increíbles. Sabíamos que en Júpiter había vientos fuertes, pero Saturno era un misterio. No esperábamos que tuviera una atmósfera muy activa. En lugar de eso nos encontramos con vientos de 1700 kilómetros por hora, incluso más rápidos que los de Júpiter. Era una corriente a chorro, el equivalente a nuestra corriente a chorro, pero mucho más rápida. No sabemos qué es lo que los produce. En la Tierra, nuestra corriente a chorro, los vientos más rápidos alcanzan los 320 kilómetros por hora. Los vientos de Júpiter son como esas corrientes. La corriente a chorro de Saturno es cinco veces más rápida. Uno de los puntos más interesantes de Saturno era su luna más grande, Titán. Las observaciones desde la Tierra nos habían dado datos contradictorios sobre su superficie y la composición de su atmósfera. Descubrimos que hay sobre todo nitrógeno, igual que en la Tierra, pero en lugar de oxígeno hay metano, gas natural. Y la acción del sol y otras radiaciones crea hidrocarburos complejos, moléculas orgánicas que llueven sobre la superficie de ese mundo extraño. La química orgánica puede decirnos muchas cosas sobre las condiciones que había aquí en la Tierra antes de la evolución de la vida, pero se cree que en Titán hace demasiado frío para que haya surgido vida alguna. Hay otras lunas heladas más pequeñas alrededor de Saturno, a las que vimos entonces por primera vez, y cada una con su personalidad. Existen multitud de lunas que son como bailarinas de ballet. Siguen una coreografía en sus movimientos, en relación con los anillos y por la gravedad. Es realmente una armonía entre las esferas. ¿Quieres entender dónde fuiste? ¿Quieres entender dónde fuiste? ¿Quieres entender dónde fuiste tu sistema solar? ¿Quieres entender dónde fuiste tu sistema solar? Ve a mirar a las ringsas de Saturno. Hay una ronda de ronda de materia a través de una gran masa central. Es precisamente la circunstancia que pensamos que ocurre en el sistema solar, y de esa ronda de ronda, los planetas forman. El grado de detalle y estructura de los anillos de Saturno fue un gran descubrimiento. En lugar de solo tres anillos de partículas cubiertas de hielo, había miles de pequeños anillos. Los anillos de Saturno son el resultado de las lunas que han desaparecido. Lo que vemos son restos helados de las grandes lunas que orbitaban alrededor de Saturno. Varias de las características de los anillos de Saturno se forman por la interacción gravitatoria con una luna en órbita. Tiene que ver con un efecto llamado resonancia. Como todas las lunas orbitan fuera de los anillos, dependiendo de su situación, empujan suavemente las órbitas de las partículas de hielo, hacia ciertas zonas. Y funciona de tal modo que produce una característica en el anillo muy fácil de distinguir. En algunos casos es una ola de densidad en espiral que da vueltas alrededor del planeta. En otros casos los anillos se han deformado como si fueran cartón, con ondulaciones de un kilómetro o medio kilómetro de altura. A veces se abren huecos. Y otras veces los bordes de los anillos adquieren una especie de ondulación. ¿Por qué nos interesa esto? Porque, obviamente, en esos anillos se están dando procesos que si consiguiéramos llegar a entender, nos ayudarían a comprender cómo se formaron los planetas. Mi imagen favorita es una que se tomó cuando la Voyager 1 ya había dejado atrás Saturno y miraba hacia atrás. Captó la imagen de Saturno, que proyectaba una sombra sobre los anillos. Es una foto desde el otro lado de Saturno. Una posición que nos permitió captar esa fotografía de aspecto sobrenatural. Es mi favorita porque expresa en una sola foto lo lejos que había llegado la humanidad, la importancia de nuestras exploraciones por el sistema solar. Otra parte del disco la formaban los 59 idiomas, los idiomas más hablados en el planeta. Queríamos incluir un saludo en cada uno de ellos. Hola y saludos a todos. 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 59 saludos en idiomas humanos y un saludo en el lenguaje de las ballenas. Recuerdo que llamé a Roger Payne, que era un pionero en el trabajo con ballenas jorobadas. Le conté que estábamos grabando un mensaje para el futuro, para las naves Voyager que iban a salir del sistema solar hacia el espacio interestelar y que nos gustaría contar con el mejor saludo de las ballenas para incluirlo en el mensaje. Y lo recuerdo como si fuera ayer, aunque ya han pasado 25 años. El grito de alegría que se oyó al otro lado del teléfono. Su emoción. El arte y la ciencia mantienen un romance en este mundo desde hace tiempo. Y el disco de la misión refleja esa realidad. Uno de los motivos de que se incluyera a Bach es que su música es muy matemática. Decir que la música es un idioma universal, que podría significar algo para una especie de otro planeta, es una metáfora. Pero decir que las matemáticas son un lenguaje universal no creo que sea metafórico, sino más bien un hecho. Por supuesto, cada uno tenía su pieza preferida para el disco. Me encanta la música. Decidir qué tema meter en el disco sería demasiado difícil para mí. La famosa Danny Boy sería una candidata. Rhapsody in Blue, de Gershund. That old black magic called love. Yo soy fan de Mozart. Y Lewis Thomas, grandísimo escritor y grandísima persona, reaccionó diciendo, podríamos enviar todo lo de Bach. Pero sería hacer un alarde. Mi amigo Carl Sagan venía de vez en cuando a mi casa y nos poníamos a escuchar música. Compartíamos el interés por la música y por la astronomía. Dos hilos muy entrelazados, en realidad. Desde sus orígenes, la música y la astronomía han estado relacionadas. Galileo era hijo de un músico. Johannes Kepler, un gran astrónomo renacentista, proyectó la idea de armonía musical a los movimientos de los planetas y ha sido un tema constante en la historia de las ideas que bajo el aparente caos de la naturaleza hay un orden y que ese orden es armonioso. y los antiguos pastores que observaban las constelaciones también fueron los primeros músicos. Creo que el tema más vibrante del disco es el de Valia Balcanska, la pastora búlgara. La canción de la pastora es una expresión ancestral. Se trata de una cantante con fuerza suficiente como para que la escuchen en todo un valle, que es donde se originaron estas canciones, uno de los centros más sólidos de la música tradicional del mundo. Estamos en 1986. La Voyager está a punto de entrar en aguas desconocidas y convertirse en la primera nave espacial en visitar el planeta Urano. y estamos a punto de ver cosas que son realmente de otro mundo. Cuando llegamos en 1986, uno de sus polos miraba hacia el Sol durante todo el día. Urano es un planeta que está aladeado. Tiene un campo magnético muy particular. Es probable que se deba a que algún objeto del tamaño de Marte haya chocado con Urano mientras el planeta estaba formándose y lo giró. Es un planeta cuyo polo mira a veces hacia el Sol y otras veces lo que mira al Sol es su ecuador. Es como si estuviera girando como loco por el sistema solar. Su sistema de anillos formaba una especie de diana en el firmamento cuando nos aproximamos al planeta. sus satélites también estaban dentro del plano de esa diana. Por eso pudimos acercarnos solo a uno de los satélites, Miranda, un mundo diminuto de unos 500 kilómetros de ancho pero una de las superficies más complejas que hemos visto nunca. La mitad más o menos es hielo pero en la superficie tiene bloques inmensos y acantilados, algunos de hasta 30 kilómetros de altura que son resultado de su actividad geológica que tuvo lugar hace muchísimo tiempo. Otro descubrimiento importante de la misión Voyager fue el del papel que han representado las colisiones y los impactos cósmicos en la formación de nuestro sistema solar. Cuando llegamos a Marte o incluso la Luna con un telescopio se ve que son cuerpos celestes con muchos cráteres pero lo sorprendente fue que los cuerpos más lejanos del sistema solar también tenían muchísimos cráteres y que lo más probable es que las colisiones hayan afectado a las lunas de los planetas más lejanos. Cuando llegamos a Urano observamos su satélite Miranda que tiene un aspecto terrible como de un rompecabezas mal montado surgió la idea de que algunos de esos cuerpos se habían roto y después se habían vuelto a juntar y así varias veces. pero no había que ser un genio para ver eso y pensar que era posible que algún cuerpo celeste se hubiera despedazado y se hubiera convertido en los anillos de Saturno. Desde entonces la gente ha ido aceptando esta idea. Ahora creemos que un gran impacto entre la Tierra y un objeto del tamaño de Marte fue lo que creó nuestra Luna. También que es posible que la vida en nuestro planeta surgiera gracias a colisiones con cuerpos que transportaran materia orgánica. Y por supuesto creemos que un gran impacto cósmico acabó con los dinosaurios. Por lo tanto se trata de un proceso que se da en todo el sistema solar y que ha creado cosas impresionantes. Probablemente la Luna, los sistemas de anillos, ha inclinado el planeta Urano, quizá haya traído la vida a la Tierra y también ha podido acabar con los dinosaurios. Creo que todas estas ideas son en gran parte el legado del Voyager. Muchos años antes de preparar el disco del Voyager, una amiga me tocó una pieza de Beethoven, el movimiento cabatina de Opus 130. Recuerdo que cuando lo escuché lo primero que pensé fue ¿cómo podría darle las gracias a Beethoven por este obsequio tan magnífico? cuando Carl me propuso por primera vez el proyecto del mensaje del Voyager lo primero que pensé fue que ahí estaba mi oportunidad de hacer algo por Beethoven. Y investigando sobre cabatina averigüé que en un manuscrito para el siguiente opus Beethoven había escrito ¿qué pensarán de mi música en Urano? ¿llegarán a conocerme? Medios calofríos pensar que Beethoven incluso había llegado a jugar con la idea de que su música podría salir de este planeta. Durante el debate sobre qué debíamos incluir en el disco surgieron cuestiones muy interesantes sobre cómo tratar con extraterrestres. algunos decían que había que contarles datos científicos pero eso ya lo saben. No tiene sentido contarles eso. Por eso nuestra idea central era hacer hincapié en la humanidad en cómo vivimos y en cómo es el planeta Tierra. Uno de los grandes debates fue si debíamos mostrar nuestra mejor cara las cosas de las que estamos más orgullosos. Mostramos imágenes de seres humanos normales o de estrellas de cine. Decidimos que preferíamos a gente normal. Algunos pensaban que no sería buena idea mostrar que somos una especie problemática. Mostramos las guerras y el crimen y la pobreza. Otros pensaban que teníamos que ser sinceros que era nuestro deber mostrar una imagen realista. Y como en casi todas las familias no quisimos mostrar el lado oscuro. no queríamos contarle al universo que el tío Charlie era un borracho. Quizá no fue una buena decisión pero decidimos mostrar sólo cosas buenas. Así que entre las imágenes no hay imágenes de guerra. La NASA quería que evitásemos dos áreas. Una era la religión. No querían que mostrásemos ningún aspecto religioso por el temor a que nos criticaran por favorecer a unas religiones sobre otras o por sugerir algún tipo de relación entre la iglesia y el Estado y la NASA. El otro tema a evitar venía derivado de las críticas que habían recibido por mostrar un desnudo en la placa del Pioneer. Por eso pensamos que podríamos contentarlo si utilizábamos una foto de personas desnudas que no fuera erótica ni provocativa. buscamos y buscamos y finalmente dimos con una foto de una pareja una pareja joven en la que la mujer estaba notoriamente embarazada. Aparecen de pie con mucha naturalidad y van acompañados de esquemas que muestran que en el vientre de la mujer hay un feto y que ese feto se convertirá algún día en un ser humano. Nos pareció una manera fantástica de mostrar algo sobre nuestra biología. Cuando llegó a la NASA nos dijeron no, inaceptable, así que tuvimos que eliminar la foto aunque el esquema lo mantuvimos. Es algo que va a desconcertar muchísimo a los extraterrestres porque todos los demás esquemas van acompañados de una foto, todos menos este. Los que elegimos las fotos nos llevábamos muy bien y nos lo pasamos en grande haciéndolo. Nos sorprendió saber que los encargados de elegir la música no se llevaban tan bien. Todos tenían opiniones fuertes sobre qué era la música y por desgracia no estaban de acuerdo entre sí. Intentamos representar las principales tradiciones musicales las antiguas, las nuevas, las de hombres, las de mujeres, la instrumental, la vocal. Había tantos criterios distintos. Hubo algunos temas por los que estábamos dispuestos a discutir en serio. pero al final salió una selección musical muy hermosa. Ya estamos en 1989. El proyecto Voyager lleva 12 años viajando por el espacio, cambiando nuestra perspectiva sobre nuestro lugar en el cosmos y sobre nosotros mismos. NASA envió las comandos finales hoy a Voyager 2 para un encuentro cercano con Neptuno. Nuevas fotos de Voyager mostran el gran lugar del planeta y el planeta más grande, Triton, parece que tenga una atmósfera azul. La primera descubierta en una luna. Neptuno tenía dos objetivos principales para nosotros. Uno era el planeta en sí que para los telescopios terrestres no era más que un puntito de luz. ¿Cómo es su sistema meteorológico? Neptuno está tan lejos que no sabíamos qué esperar. Mientras preparábamos la llegada sabíamos que estábamos haciendo historia y eso era muy emocionante. Sorprendentemente resultó tener vientos incluso más rápidos que los de Saturno y a diferencia de Saturno tenía una gran mancha oscura que recordaba a la mancha roja de Júpiter en ciertos aspectos. se trataba de un planeta que está treinta veces más lejos del Sol que la Tierra con una milésima parte del calor del Sol y aún así una atmósfera muy dinámica. Su campo magnético es muy extraño. Su centro no parece estar en el núcleo del planeta sino entre el centro y la superficie. Por eso está aladeado. Es muy extraño. desde la Tierra habíamos detectado materia en órbita alrededor de Neptuno pero no sabíamos qué era. La Voyager descubrió que Neptuno tenía unos anillos muy distintos a los de los demás planetas gigantes. Había segmentos discontinuos y ramas estrechas y tenues y pequeñas lunas que orbitaban dentro y fuera de los anillos. Estas pequeñas lunas son un futuro sistema de anillos. Es posible que algún día se rompan y entonces Neptuno acabaría teniendo un aspecto muy similar al de Saturno. El otro objetivo importante de Neptuno era su luna Tritón. No sabíamos qué tamaño tenía ni cuál era su composición exacta. Tritón resultó espectacular. Al estar tan lejos y ser tan fría quizá no esperábamos gran cosa pero resultó ser un satélite magnífico para observar. A diferencia de las grandes lunas de Júpiter y Saturno que orbitan en la misma dirección en la que rota el planeta la luna Tritón orbita en dirección contraria lo que parece indicar que se trata de un objeto capturado. Es casi gemela de Plutón. Es probable que fuera una hermana de Plutón que tuvo la mala suerte de ser capturada por Neptuno y acabar convertida en Luna. Es el cuerpo más frío del sistema solar que conocemos. Tan frío que el nitrógeno de su atmósfera forma hielo. Tiene casquetes polares de nitrógeno helado. Aún así hay géiseres que erupcionan en ese casquete polar que está a casi menos 240 grados centígrados. Su superficie resultó ser más interesante de lo que nadie esperaba porque encontramos pequeñas vetas de polvo en la superficie, géiseres que expulsaban materiales desde debajo de la capa de hielo de Tritón. Y en esa atmósfera frágil y casi inexistente se produce viento suficiente para trasladar esos materiales. Lo más probable es que esos gases sean nitrógeno que se calienta de alguna manera y es expulsado en forma de gas. Y el material que sale de los géiseres podría ser orgánico. Eso explicaría uno de los grandes misterios de la Tierra. Parte de ese material quedó depositado en la atmósfera de la Tierra cuando en épocas muy remotas chocaron contra ella cometas y asteroides. Algunos cuerpos celestes como Tritón habrían aportado parte de la materia que existe en la Tierra. Y eso lo juntamos con la teoría actual de que en el sistema solar entró materia proveniente de las partes más alejadas del sistema solar, cuerpos que pudieron impactar con la Tierra y Marte. Y esto nos lleva a la idea de que es posible que la Tierra quedara sembrada de materia orgánica y que a partir de esa materia orgánica pudo desarrollarse la vida en la Tierra. Ahí tenemos una conexión entre el espacio exterior y la materia que existe en el sistema solar y con los posibles orígenes de la vida en la Tierra. El tema chino del Qin, del disco del Voyager, es uno de los temas musicales más antiguos del mundo y, en mi opinión, uno de los más hermosos del disco. Es poco conocido. Lo interpretó uno de los grandes virtuosos del Qin, un instrumento de cuerda. Tenía 95 años cuando se realizó la grabación. Más tarde lo asesinaron durante la revolución cultural. nos pareció nos pareció genial incluir a ese hombre que toca como Eric Clapton ese tema tan antiguo que, al parecer, trata de nuestra relación con el universo. y, a ver, eso. Ahora mismo, las Voyager se dirigen a los límites del sistema solar, a una velocidad de entre 25 y 30 mil kilómetros por hora. Cuando la Tierra ya haya desaparecido, seguirán navegando. Las Voyager están alimentadas por una fuente de energía nuclear que tiene suficiente energía para alimentarlas aproximadamente otros 20 años. Las dos naves se encuentran en bastante buen estado, teniendo en cuenta que se construyeron para una misión de cinco años para ir hasta Júpiter y Saturno están en un estado inmejorable. El único peligro para las Voyager ahora mismo es el micropolvo de meteoritos. El espacio no está completamente vacío, no es vacío puro. Hay partículas en él y esas partículas chocan con las cosas a gran velocidad. Seguimos recibiendo datos de las Voyager, a diario, unas 10 horas al día. Seguimos controlando los instrumentos de la nave que están reuniendo información sobre el origen y la estructura del viento solar. Seguimos escuchando a las dos naves porque queremos saber qué tamaño tiene la burbuja que el Sol crea a su alrededor. El viento solar lo emana el Sol en todas direcciones y seguiría avanzando para siempre a no ser por los vientos interestelares que vienen en dirección contraria, hacia el Sol. Y al oponerse al viento solar, crea una burbuja a la que conocemos como heliosfera. Una vez salgamos de la heliosfera, esa burbuja, estaremos en el espacio interestelar donde la materia proviene de otra estrella distinta a nuestro Sol. En el año 2000, las Voyager estaban 85 veces más lejos del Sol que la Tierra y todavía sin salir de la burbuja. Una vez que se termine la energía de la nave y no podamos seguir utilizando los instrumentos científicos, se habrá terminado la misión. Perderemos el contacto con la nave. Cuando las naves se queden sin energía, cuando se acaben sus baterías, seguirán su viaje hacia el espacio, hacia otra estrella. Al final, estarán más cerca de otra estrella que del Sol. Sin embargo, eso no ocurrirá hasta dentro de 40.000 años. Son habitantes robots de la Vía Láctea. No volverán jamás. No hay nada que el hombre haya tocado que haya viajado tan lejos como esas naves. Es maravilloso pensar que a bordo de las Voyager va parte de nuestra música, nuestras emociones, el arte, nuestro aspecto, nuestros sentimientos. Es como decir, yo estuve aquí, vi esto, viví. Durante un instante, viví. No tengo ni idea de si alguien recibirá algún día el mensaje del proyecto Voyager. Si no es así, será un mensaje para nosotros mismos, un ejercicio en el que nos vemos a nosotros mismos como imaginamos que nos verían otros. Aunque solo sea por eso, ya valdría la pena. Una de las muchísimas cosas maravillosas que hizo Carl fue poner en marcha una campaña en los años 80 para que las cámaras de las naves Voyager se giraran hacia la Tierra al salir del sistema solar. Surgió la idea de que deberíamos intentar obtener una imagen de nuestro sistema solar desde fuera, tal como lo vería un extraterrestre que viniera de otra estrella. Yo le pregunté ¿para qué? No se podrá ver nada, será un punto diminuto en el espacio y me contestó de eso se trata. Y tuvo dificultades para convencer a los encargados del proyecto de que eso valdría la pena. Creo que nadie más pensaba en la parte romántica o en el impacto emocional de algo así. Seguramente pensaban que solo serían píxeles. Hubo mucha resistencia. Fue una lucha titánica que creo que duró al menos 10 años. Carl siempre intentaba idear maneras de conseguir que los terrícolas nos interesáramos por el cosmos y nos viéramos como parte de algo más grande. Así que convenció a la NASA para que lo hiciera. Era nuestro embajador en la Vía Láctea que llevaba un mensaje de la Tierra a otros ciudadanos de la galaxia y que echaba una última mirada atrás para tomar una imagen del lugar de donde venía. Su hogar. Los planetas que orbitan alrededor de la misma estrella. El gran regalo de ver la Tierra así de pequeña, ese puntito azul, diminuto, frágil y hermoso, es el mayor baño de humildad que se puede encontrar. creo que fue el más profundo de todos los regalos del Voyager. El puntito azul fue una de las frases de Carl, era el maestro de las grandes frases. El puntito azul lo puso todo en contexto y el contexto y el contexto es que hay mucho más sin nosotros que con nosotros. La ciencia no es solo una colección de hechos sorprendentes, también tiene un núcleo rico y espiritual. Si conseguimos llevarnos la imagen de la Tierra al corazón, pequeña como es, en lugar de un dato científico que comprendamos con el cerebro, si comprendiéramos de corazón lo pequeñísimo que es nuestro mundo, nos comportaríamos de otra manera. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The Earth is a very small stage in a vast, cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. are you and all Gracias por ver el video.